Los fines de semana, los fines de semana son de Tornamexa, con DJ Joseph. Si decides quedarse conmigo, ven para que seas tú mi mala testigo. Esto es pa' que veo que aún no lo olvido, solo una cosa te pido. Que si decides quedarse conmigo, ven para que seas tú mi mala testigo. Esto es pa' que veo que aún no lo olvido, solo una cosa te pido. Y dime que te dan, tú ma y tú pa y en tu casa, yo quisiera o fue una amenaza. Pa' darte ma y qué, tú ma y tú pa y en tu casa, yo quisiera o fue una amenaza. Si ataca la luz, se apaga sola, pa' que se va de baile ahora. Pa' soltarles otra cosa, toma, esta noche ma y en la cola. Y si decides quedarse conmigo, ven para que seas tú mi mala testigo. Esto es pa' que veo que aún no lo olvido, solo una cosa te pido. Y yo no quiero que se me estrese, que rico lo mueve, así repíselo un par de veces. Vente a verte, ven y este es un juego, 11, 20, sin que esto nunca me hizo. Viendo como con tu cuerpo conecto, toma, disfrútalo, quemarlo lento. Ella es una bandolera, me dijo que estaba soltera, y ahora resulta ser que en su casa le espera. Ella es una bandolera, me dijo que estaba soltera, pero resulta ser que en su casa le espera. Tu, ma y tu, pa y en tu casa, lo que hicieron fue una amenaza. Párate, Mike, tu, ma y tu, pa y en tu casa, lo que hicieron fue una amenaza. Si ataca la luz, se apaga sola, ve que se va de baile ahora. Pa' soltarles otra cosa, toma, esta noche ma y en la cola. Y si decides quedarse conmigo, ven para que seas tú mi mala testigo. Esto es pa' que me dejes aún no lo olvido, solo una cosa te pido. Que si decides quedarse conmigo, ven para que seas tú mi mala testigo. Esto es pa' que me dejes aún no lo olvido, solo una cosa te pido. Que si tú quieres, nos vemos cuando tú quieras. Y le cuelgas el teléfono temprano, no se da cuenta que vas a dormir en solo. Que sola no te acuestas. Y no le digo na'. No le digo, pero me dijo que pa' que lo pillamos en una vuelta. No, no le digo na'. Me volvó a llamar. Oh, oye, ella es una bandolera. Me dijo que estaba soltera. Estaba soltera. Y ahora resulta ser que en su casa le espera. Es la mía personal. Me encanta verte bailando así. Me encanta portarte mal. Y yo aquí loco detrás de ti. Es la mía personal. Me encanta verte bailando así. Me encanta portarte mal. Y yo aquí sigo pegado de ti. No, no, no. No me voy a quitar con los dianas, no. Ven a más mirarte y sabes que voy. Vamos a retomarte esos viejos tiempos. Sin compromisos envuelto. Yo voy a llevarte y ya si estabas flue. Con tus amigas, ya y tiras pa'lante. Verte en los jangueos, que era interesante. Porque al final de la noche no te ibas con nadie. Toda la noche deseándote. Y tú en la tuya, brillándole. De la mía personal. Me encanta verte bailando así. Me encanta portarte mal. Y yo aquí loco detrás de ti. De la mía personal. Me encanta verte bailando así. Me encanta portarte mal. Y yo aquí sigo pegado de ti. Ay, ay. Yo llevo, yo llevo, un tiempo pensando. Yo llevo, yo llevo, un tiempo salvándote. Yo llevo, yo llevo, un tiempo pensando. Yo llevo, yo llevo, un tiempo salvándote. Somos compartibles, una relación indecrúcible. Baby, tú somos invenciles. No eres otra cosa, una baby súper maliciosa. No te lo sigo, no se lo goza. Quiero llevarte más, no hay que explicarte más lo que yo te voy a hacer. Todos dicen la verdad. Y ya es una realidad. Baby, tú sabes que te toca. Juntitos somos y a la roca. Quiero que termines con tu boca. Lo que nos diga la nota. De la mía personal. Me encanta verte bailando así. Te encanta portarte mal. Y yo aquí loco detrás de ti. De la mía personal. Me encanta verte bailando así. Me encanta portarte mal. Y yo aquí sigo pegado de ti. Ay, 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 ay. Detrás de ti. Ay, 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 ay. Detrás de ti. Y yo. Yo la conozco a ella reservada. Nunca ha salido con un extraño. Pero esta lucha está revelada. Ponte pamboca el sol. Ella quiere beberla. Ella quiere bailar. Su rollo la dejó y lo quiero olvidar. Ella se entrego y el tipo le falló. Y por eso se va a rumbear. Ella quiere beberla. Ella quiere bailar. Su rollo la dejó y lo quiero olvidar. Ella se entrego y el tipo le falló. Y por eso se va a rumbear. Ella me miraba desde lejos. Bailando en un hielito de Romeo. Nunca escuchaba los consejos. En su voz siempre veo mi reflejo. Le falló y la traicionó. Ella se emborrachó y conmigo se acabó. Vente botellas champaña rosada. La bebecita me deseaba. Una diadista ella me devoraba. Y adentro de su piel me enterraba. Dios mío, qué rico, baby. Su cuerpo se apodera de mí. Temblando en un orgán o pa' mí. Real hasta la muerte, baby. Ella quiere beberla. Ella quiere bailar. Su rollo la dejó y lo quiero olvidar. Ella se entrego y el tipo le falló. Y por eso se va a rumbear. Ella quiere beberla. Ella quiere bailar. Su rollo la dejó y lo quiero olvidar. Ella se entregó y el tipo le falló. Y por eso se va a rongar. En el fondo yo te voy a buscar. Baby, tú nunca me vas a olvidar. Yo necesito que me enseñes a amar. Bebecita y yo te voy a devorar. Bebecita, tu cuerpo y tú a mí me cita. Por dentro tú me necesitas. Tú siempre vas a ser mi diablita, mi loquita. Dios bonita, ella quiere beberla, ella quiere bailar. Su rollo la dejó y lo quiero olvidar. Ella se entregó y el tipo le falló. Y por eso se va a rumbear. Ella quiere beberla. Ella quiere bailar. Su rollo la dejó y lo quiero olvidar. Ella se entregó y el tipo le falló. Y por eso se va a rongar. Baby, regala hasta la muerte, baby. Baby, regala hasta la muerte, baby. Baby, uva. Manuel, Chris, Jedi, Gabi, Mijunzi. Blint on the team and bad, check to the kids and we don't play game. J. Misson, baby girl, tiny funny jack. Hear what I'm saying, ball vint, tell them again. Cucaron mascaras de que fue. Ya me tiene cuenta la pared. Pido una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Cucaron mascaras de que fue. Ya me tiene cuenta la pared. Pido una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. It coming set fire to the thing where me giro one time. She loving it so much, she a bit pan speed all. All right, the mommy tell me giro two time. That's how I'ma start, see the girl a get twice. Cheetah me giro the wickedest wine. She loving that style and she love the profiles. For a time, me give her that grind. Se vuelve loco a los in her mind. Fuego. 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 Se diga la ball fuego. Anytime she want me to set it on fuego. 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 Se diga la ball fuego. Girl, she just can't forget it. De día y de noche me llama. Night and day. Wake up. Que quiere de nuevo en mi cama. Bominame. Ya lo sabe. No fue suficiente una vez. Ahora de día y de noche reclama. That's what she says. Dice que no le es suficiente. Tan mal de la mente. Cuando está solita que entre. Música para ponerla en el ambiente. Ella quiere que lo hagamos como aquella venta. Le busco otro trago por si tenía sed. Todo el tiempo se pone bonito, se le ve. Empezamos a pie y ahora andamos en el jet. Vamos a calentar. Baby, tú vas a subir y a bajar. No se quiere olvidar. Lo quiere recordar. Baby, yo quiero entrar. Cause I keep getting off. Yo. Yeah, I keep getting off. Yeah, I can't get enough of your love. Give me some more of it. I can't get enough. Yeah. Cause I keep getting crazy. I like that. You like that. So let's be crazy. The contact. Impact. I want that daily. A breath getting deeper, deeper, lately. I like that, baby. Yeah. No one's gotta know. We can keep it lucky. I'll be fine alone. Long as you're alone with me. So incredible. Unforgettable on me. Keep your body on me. Let's go. Let's go. Cause I keep getting it. I keep getting it. But it was real. Lo que sentimos. Lo que hicimos. Con casualidad que nos hieramos en la misma disco. Aprovechemos que nos dimos. Lo que sentimos. Lo que hicimos. Lo que hicimos. Con casualidad que nos hieramos en la misma disco. Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Hoy voy a aparecer bajo la luna llena Sirena Precisamente en Cartagena Déjame revivir esto es un placer Baila que la noche es tuya Que el ritmo es tuya Ponle picante que el amor es tuya Nos dimos cuenta que no había un final Esto no tiene por qué terminar Lo que sentimos Lo que hicimos Más casualidad que nos vieramos en la misma disco Aprovechemos que nos dimos Lo que sentimos Lo que hicimos No es casualidad que nos vieramos en la misma disco Dale mami que nos fuimos Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme a poner El mundo al revés El mundo al revés Pa' besarte como ayer Sentirte otra vez Me vuelves a poner El mundo al revés Como ayer Put the fuckin' mic on Put the fuckin' mic on What's love Got to do What's love It should be about us It should be about just me What's love Got to do Got to do with it What's love It should be about us It should be about just me What's love Slow down, lady Let you know from the gate I don't go down, lady I want a chick with thick hips A licks, a lips She could be the awful type Or like the strip Girl, you get me around How you look in my eyes But you talk too much Man, you're ruining my high Don't wanna lose the feeling Because the roof is still And it's on fire And you looking good For the getting, I'm a rider Whether in a hoodie Or a linen, a provider You should see the jewelry On my women And I'm living it up The squad stays fill in the truck With chicks that's willing To trim with us You say you got a minute You're in love But what's love Got to do with For little Menardee Have to depart at me And you Could just slap off you And she could come to Let's love Got to do Got to do with What's love It's about us It's about just me What's love What's love It should be about us It should be about just me Yo, yo, I stroll in the club With my hat down Michael Jack style High seven, who the Mac now Not my fault that they love the kid If I be the chain or the whip I don't know what it is We just partying bullshit Come on, mommy Put your body in motion You got a nigga open You can't hear it With the heart to cheat So you need to sing the song with me All my ladies, come on In your eyes There's no stopping me I want the down, Joe, a pack on top of me Don't want your snacks Just break my back Gonna put you no slack Cause I'm on it like that Come on And put it on me Put it on you, girl On me I'ma put it on you, girl What's not Got to do Got to do What's not It's about us It's about just me What's not Got to do Got to do What's not It should be about us It should be about you What the fuck What the fuck Drop your glasses Shake your asses Face cooled up Like you having hot flashes Which one? Pick one This one's classic Red from one Yeah, I'm graphic Why this? Why that? Lip stop asking Listen to me, baby Relax and start passing Pressway, head back Even through the traffic This one's strong Should be labeled as a hazard Some of y'all Top sight I'm gassing Clowns, I spot them And I can't stop laughing Easy come, easy go TV gon' be lasting Jealousy, let it go Results could be tragic Some of y'all ain't writing well Too concerned with fashion None of you ain't Gisele Can't walk and imagine A lot of y'all Hollywood drama Cast it Cut the camera off Real blast I had to give you It's only been a year So I got more foot Through the door And I ain't gonna win It took a while to get me And I'm gonna take my time Don't write that book In your ear Let me blow your mind They wanna take a Drink a Misty Shaker Baby Don't act You ain't an angel Prince Too much to eat Take some Back When it's all Back Now why you grit in your teeth Frustration Baby You got to breathe Take a lot more than you To get rid of me You see I do What they can't do I just do me Ain't no stress When it comes to stay Get what you see Meet me in the lab In the pad Don't believe Six teens Mine Create my own lines Love for my wordplay That's hard to find Sophomore I ain't scared One of a kind All I do is contemplate Ways to make your fans Mine Eyes Bloodshot Stress And chills up Your spine Sick to your stomach Wishing I wrote your mind I had to give you more It's only been a year So I got my foot in the door And I ain't going nowhere It took a while to get me And I'm gonna take my time Don't fight that good In your ear Let me blow your mind Let your bones crack Your back pop I can't stop Excitement Block shots From your sash box Bugged out I respect the cash route Lockdown Blasted sets While I mash out Hit Mash out D-R-E Backtrack Think back E-V-E Do you like that? Yeah You got to I know you Had you in the trance First glance From the flow too Believe I'll show you Take you and me Turn you on Tension gone Give you relief Put your trust in the bone Winner Listen to me Ain't you much Dinner Now I'm complete I'm still Styling on Brick out Pile it on Bratidop Double R Can't strong Beware Cause I crush Anything I land on Me here Ain't no mistake It was clean I had to Give you more Everything from here So I got my foot In the door And I ain't gonna win It took a while To get me And I'm gonna Take my time Don't write that clip In your ear Now let me Blow your mind Ready face Can you wait Check Black on black Is the case Check Je danses Dat's ok Check Maar is je leek It's ok Plus Ben je 18 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 plus Selina Je ID Georgina Je ID Jasmina Je ID Bertina Geen 18 plus Gooi je zus Dat is gangbaar Niet herhaling Vatbaar Daaronder is strafbaar Troomstoots draaien In de club Is on fire Zeker voor het onzekere Wil ik je ID Kaai Aangenaam Heavy P Ben Minus Snow Jeffrey Vertrouw jullie Echt niet De meeste Zijn al Ashy Met Dano En Rashid Inclusief Sherry Die combo Is strafbaar Na te stranke On de 18 Pretty face Can you wait Check Black on black Is the case Check Je dans leuk Dat's ok Check Maar is je leek It's ok Dus Ben je 18 plus 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 Selina Je ID Regina Je ID Jasmina Je ID Bettina No police Het is preventief Oyer In ID Niet proberen Ga naar huis Je komt niet binnen Domme jongens Aan de draak Met domme jongens In Japan Dans met mama Ik sta net voor aan de kap Ga je zullen dansen Als je denkt Mama I'm watching Can you do me I'm watching Ok I tell her Bring it back Like she loves some Bring it Bring it back Like she loves some In the club With the lights off What you acting shy for Come and show me Roll in the mixer Roll in the mixer Win it Win it Stop playing Now you know That I'm with it 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 What you acting shy for Just give me you Just give me you Just give me you That's all I wanna do And if what they say is true If it's true I'm gonna give it to you I'm gonna take a lot of stuff Guaranteed I can back it up I think I'm gonna call you bluff Hurry up I'm working out from Uh-huh You see me in the spotlight Ooh I love your style Uh-huh Show me what you got Cause I don't wanna waste my time Uh-huh See me in the spotlight Ooh I love your style Uh-huh Show me what you got Now come and make it worth my while Give it to me I'm worth it Baby, I'm worth it Uh-huh I'm worth it Give me, give me I'm worth it Give it to me I'm worth it Baby, I'm worth it Uh-huh I'm worth it Give me, give me I'm worth it It's all on you It's all on you It's all on you So what you wanna do? And if you don't have a clue Not a clue I'll tell you what to do Come harder just because I don't like it Like it too soft I like it a little rough Not too much But maybe just enough Uh-huh You see me in the spotlight Ooh I love your style Uh-huh Show me what you got Cause I don't wanna waste my time Uh-huh See me in the spotlight Ooh I love your style Uh-huh Show me what you got Now come and make it worth my while Give it to me I'm worth it Baby, I'm worth it Uh-huh I'm worth it Gimme, gimme I'm worth it Give it to me I'm worth it Know what I feel Baby, I'm worth it Gimme everything Uh-huh I'm worth it Gimme, gimme I'm worth it Okay I tell her bring her back Like she left some Bring her, bring her back Like she left some Uh In the club with the lights off But you act a shot for Come and show me that you're With it With it With it With it With it Stop playing now you know that I'm With it With it With it With it With it With it What you act a shot for Uh-huh You see me in the sky like Ooh I love your style Uh-huh Show me what you got Cause I don't wanna waste my time Uh-huh See me in the sky like Ooh I love your style Uh-huh Show me what you got now Come and take a word Give it to me I'm worth it Baby, I'm worth it Uh-huh I'm worth it Gimme, gimme I'm worth it Give it to me I'm worth it Know what I mean Baby, I'm worth it Give me everything Uh-huh I'm worth it Gimme, gimme I'm worth it Give it to me I'm worth it Tornamexa Los fines de semana Los fines de semana son de Tornamexa Tornamexa Con DJ Joseph I used to think maybe you love me Now baby, I'm sure And I just can't wait till the day When you knock on my door Now every time I go for the mailbox I gotta hold myself down Cause I just can't wait till you ride me You're coming around Now I'm walking on sunshine Whoa I'm walking on sunshine Whoa I'm walking on sunshine Whoa And I'm trying to feel good Hey All right now And I'm trying to feel good Hey Yeah I used to think maybe you love me Now I know that it's true And I don't want to spend my whole life Just waiting for you And I don't want you back for the weekend Not back for a day No, no, no I said baby I just want you back And I want you to stay Oh yeah I'm walking on sunshine Whoa I'm walking on sunshine Whoa I'm walking on sunshine Whoa And I feel good Hey All right now And I feel good Yeah Oh yeah And I feel good Walking on sunshine Walking on sunshine Tornamexer Con una lágrima de fe sobre tu piel Olvidé la nieta Que dejó tu amor Pero ese instinto taurino de tu ser Me obligó a azotarte Tiernamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor 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 Hoy tengo tiempo de volver a enamorarte Hoy tengo tiempo de llevarte a alguna parte Hoy tengo tiempo de esperarte a la salida Hoy tengo tiempo de mirarte solo el día Tú me tienes volando Tú me tienes soñando Tú me tienes tirándome Tan sensual te digo Tú me tienes salando Tú me tienes subiendo Tú me tienes tirando Tinta sensual Hoy tengo tiempo para sentarme en la acera Hoy tengo tiempo para amarte donde quieras Hoy tengo tiempo para irme a ninguna parte Hoy tengo tiempo para llegar hasta amarte Tú me tienes morir Tú me tienes volando Tú me tienes soñando Tú me tienes tirando Pinta sensual Yo digo tú, me tienes salgando tú, me tienes sudando tú, me tienes tirando trinta sensual. Sube la hipoteca, sube la inflación, sube el oro y la candela no para. Sube la infaciencia y la insatisfacción, sube todo pero nadie se baja. Solo la oficina de tu corazón me despide con su hermosa mirada. Solo la oficina de tu corazón me mantiene la tarifa adecuada. Y si te digo que me gusta la mañana, el balón y los amigos y esa flor en tu ventana. Y si te digo que yo soy hombre sencillo que nunca me ha seducido ni la gloria ni la fama. Tú me tienes salgando tú, me tienes sudando tú, me tienes tirando trinta sensual. Tú me tienes brincando, me tienes sudando tú, me tienes tirando trinta sensual. Tú me tienes brincando, me tienes sudando tú, me tienes tirando trinta sensual. Y seguimos barreando con Alejandro y Fabiano Rey Yo voy caminando despacio y ella va junto conmigo No le tiene ni a banal, sabe que le doy su abril Aunque crucemos por mares, valles, desiertos y ríos Yo quiero estar a tu lado, aunque te duro el camino Negra negra mi vida, mi amor, yo te doy todo el calor Tú me das lo que me falta, yo te entrego esta canción Negra negra mi vida, mi amor, para mí tú eres mi son El acorde de mi guitarra, la melodía de mi voz Esa negra tiene algo que me parece bonito Tiene algo que me llena que me quite este vacío Esa negra tiene algo que me parece bonito Tiene algo que me llena que me quite este vacío Tú a veces me sorprendes por tu forma de ser con la gente Tú a veces me sorprendes y no sé por qué no te comprenden Vives de casería, a los hechos de noche y de día South Beach y Hayalía XAFM Oye mami, pero estás bien buena Ni la madre Teresa Y es que tú eres buena en lo que a mí me interesa Buena Como a mí me interesa Buena De los pies a la cabeza Buena Yo conozco tu destreza No me importa que no seas una princesa Buena Como a mí me interesa Buena Tú me quitas la pereza Buena No hace falta la cerveza Tú eres la razón por la que alzo un besa Buena, buena Tienes todo lo que me interesa Buena, buena Hasta si se resta, sigues siendo buena Tú a veces me sorprendes Con la ropa que te pone el baby ¿A dónde vas con eso? ¿Qué te va a llevar la policía? Se va a morir mi tía Si me ves salir así vestía Tú me estás acabando Con las cuentas de peluquería Oye, mami Pero estás bien buena Ni la madre Teresa Y es que ser buena es lo que a mí me interesa Buena Como a mí me interesa Buena De los pies a la cabeza Buena Yo conozco tu destreza No me importa que no seas una princesa Buena Como a mí me interesa Buena Tú me quitas la pereza Buena No hace falta ni cerveza Tú eres la razón por la que alzo un besa Alzo un besa Alzo un besa Alzo un besa Sígueme La vida es contigo Yo quiero decirte que vuelvo a casa Que ya no aguanto más Que me siento solo en días eternos Y no te tengo acá Y esperando se ponga en mi posición Pa' que por ti se diga adiós al problema Vamos a aceptar tu condición Pa' que esta pena no sea mi condena Y yo esperando se ponga en mi posición Pa' que por ti se diga adiós al problema Vamos a aceptar tu condición Pa' que esta pena no sea mi condena Sí Ay no me negues tus besos Tu corazón va conmigo Y yo no lo puedo evitar Yo quiero una vida conmigo Ay no me negues tus besos Tu corazón va conmigo Y yo no lo puedo evitar Yo quiero una vida conmigo Sígueme lo pronto que la noche se hace larga Sin esa pasión de la obsesión Nadie me hace falta Me gustaría que volvieras a mi casa Y decirte cuántas veces más se te pasa Tú de todo sigue conmigo a diario Me quedo contigo Por los paseos por el barrio El día que pasa no estoy en mi calendario Esperando que regrese el tiro Solo mi rosario Y esperando se ponga en mi posición Pa' que por ti se diga adiós al problema Vamos a aceptar tu condición Pa' que esta pena no sea mi condena Y esperando se ponga en mi posición Pa' que por ti se diga adiós al problema Vamos a aceptar tu condición Pa' que esta pena no sea mi condena Ay no me negues tus besos Tu corazón va conmigo Y yo no lo puedo evitar Yo quiero una vida conmigo Ay no me negues tus besos Tu corazón va conmigo Y yo no lo puedo evitar Yo quiero una vida conmigo Sígueme lo pronto que la noche se hace larga Los fines de semana son de Tornamexa Los fines de semana son de Tornamexa Desde que se fue yo no sabía Si algún día Este amor iba a crecer sin sus caricias Pero la distancia me enseñó Con dolor Con dolor Este amor fue verdadero y no murió Como quisiera soñar Con ella Cuando vuelva a verla La llenaré de besos donde quiera Cuando vuelva a verla Le bajaré una noche con estrellas Pero cuando vuelva a verla Le diré Oh 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 yeah Y que siempre la amaré Y que este amor no desespera Ni siquiera el tiempo pudo más Que la ilusión De quererla cerca de mi corazón Como quisiera soñar Como quisiera soñar Con ella Cuando vuelva a verla La llenaré de rosas y poemas Cuando vuelva a verla Le robaré las ganas que me queman Pero cuando vuelva a verla Pero cuando vuelva a verla Le diré Oh 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 yeah Que siempre la amaré Y que este amor no desespera Cuando vuelva a verla La llenaré de besos donde quiera Cuando vuelva a verla Le bajaré la luna con estrellas Pero cuando vuelva a verla Le diré Oh 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 yeah Que siempre la amaré Y llenaré de besos Y regalarle de vidas Y regalarle de vidas Oh 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 yeah Oh 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 yeah Tú eres la nota Yo soy la voz Vamos haciendo una canción Torna Mixa Yo soy la cadena Tú la pasión Vamos juntándonos los dos Incompletas tú, incompleto yo Mira la moneda tiene cara y cruza Lo que a mí me falta lo tienes tú Ántame, ciérrame allá adentro Pégate, hagámonos uno Que ya eres tú Y yo también lo quiero Ver acá, hagámonos uno Sumándonos los dos Todos hacemos uno Nada más Un score Mmm prazer ками, hacámonos uno Ahámanos uno Vamos juntando Tu miedo y mi fe Vamos naciendo Otras des Incompleta tú, incompleto yo Mira la moneda, tiene cara y cruz Lo que a mí me falta, lo tienes tú, 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 tú Átame, ciérrame allá adentro Pégate, hagámonos uno Quieres tú, y yo también lo quiero Ven acá, hagámonos uno Suman con los lombos, hacemos uno, nada más Tú, y yo Eso ¿Cómo? Arranca Dime, Tocque Pocorafo Que ser y morir, volver a vivir naciendo otra vez Hacámonos uno Oh no, oh no Oh no, oh no, oh Hagámoslo todo Oh no, oh no Oh no, oh no, oh Hagámoslo todo Disfruta tu fin de semana con Tornamexa En XFM 93.9 No sé cómo acabé en su apartamento Había bebido un poco Perdí el conocimiento Disculpa que le embarre todo el tiempo Pero es que hago las cosas Y luego me arrepiento Si te dijeron que nos vieron agarrado de la mano el cuento No hagas caso Eso es puro invento Que nos besamos en el carro y que yo lucía muy contento No hagas caso No hagas caso Y eso es puro invento La verdad que llegué a su cama y me dormí Pensando en ti Pensando en ti Toda la noche Soñé contigo Tú me besaba Tú me besabas Tú me besabas y hacía lo mismo Fue tan real Fue tan divertido Me desperté Muy confundido Ay qué carajo hago en este sitio Algo aquí anda mal Cuanto a lo que no me besa ¿Cuánto habré bebido? El monarca Si te dijeron que nos vieron agarrado de la mano el cuento No hagas caso, eso es puro invento Que nos besamos en el carro y que yo lucía muy contento No hagas caso, y eso es puro invento La verdad que llegué a su cama y me dormí Pensando en ti, pensando en ti Tú dirás que soy mentiroso, pero no fue así Solo dormí, pensando en ti Deja que yo te cuente, tú no me vas a creer Esa mujer me atacó, yo sé que yo indefenso quedé Algo me dijo al oírme, algo me dio de beber Y yo no sé cómo hizo, pero no recuerdo Y a su lado dejarte aquí Y sé que va a doler, cuando te vea con él Me va a doler, cuando te pueda tener por la mañana Pa' llevarte el desayuno a la cama Y cuando te enamores, le pido a Dios que nunca llores Y te consiga un hombre bueno Y que se cumpla mi deseo, cuando te enamores, le pido a Dios que nunca llores Y te consiga un hombre bueno Y que se cumpla mi deseo Que seas feliz, 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 aunque estés con otro Que seas feliz, feliz, y yo con el corazón roto Que seas feliz, 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 pero muy feliz, feliz Y ese es mi deseo Que sea lo que más deseo Tengo que entender que tú te irás Ya pa' llegar el día y me vas a dejar Porque tú no eres mía y tengo que aceptar la realidad Que seas feliz, 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 aunque estés con otro Que seas feliz, feliz, y yo con el corazón roto Que seas feliz, feliz, y yo con el corazón roto Y muy feliz, 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 ese es mi deseo Es lo que más deseo Y Con la lírica de Cáseré Marruz, el maestro Antón, mi alma Cállala que fluya Ese es mi deseo, es lo que más deseo Ay, ya no me duele más, ya te lo voy a olvidar Y aunque te quise tanto, tu recuerdo me hace mal Ay, ya no me duele más, ya te lo voy a olvidar Hay que morir de pena sin la vida Ya no me duele, ya no me afecta Tu comentario ni tus indirectas Sigue tu camino, mujer Olvídame, supérame, sigue tu camino y en paz déjame No te rompa la cabeza, que pa' lo doblado va a más dereza Yo a este problema no le voy a dar más frente Sigue tu vida más adelante vivente Te deseo suerte Si ya no puse en regresar, yo le guardo rencor No vuelvas, que ya pasó todo el dolor Ya pasó Que solo el tiempo le diré, sé que le quiso más que yo Que me hice fuerte con su adiós y le deseo lo mejor Ay, ya no me duele más Ya te lo voy a olvidar Y aunque te quise tanto, tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más Ya no me duele Ya te lo voy a olvidar Ya te lo voy a olvidar Ay, 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 hombre Roma Sigue tu camino, muchas gracias Sigue tu camino sin mi amor Sigue tu camino sin mi amor Todo cambiará a partir de hoy Ay, ya no me duele más, ya te lo voy a olvidar Y aunque te quise tanto tu recuerdo me hace mal Ya no me duele más, ya te lo voy a olvidar Hay que morir de pena si la vida sigue mal Ya no me duele más, ya no me duele más Y aunque te quise tanto tu recuerdo me hace mal Ay, ya no me duele más, ya te lo voy a olvidar Hay que morir de pena si la vida sigue igual Tornamexa Los beats se detienen por minutos